Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buena noche, día, tarde, cualquier momento que hayas decidido para dedicar este momento y ver Sexo con Roberta. La verdad es que también es muy probable que nos estés viendo de madrugada a través del canal 124 de Cable, Uniradio TV, o por supuesto, podrías estarnos viendo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberto Medina. Para nosotros, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, siempre, siempre es un placer preparar un programa nuevo para estar conversando contigo acerca de estos temas de la sexualidad que de alguna manera generan inquietudes que, por supuesto, pueden ayudarte a disfrutar de una forma mucho más plena de tu vida. Para eso tenemos esta cita cada semana para poder hablar acerca de todo aquello que de alguna manera no sabes a quién preguntar y que, por supuesto, nos honras con tu confianza y enviándonos tus preguntas a preguntarrobarrobertamedina.com, también a través de nuestro Facebook, buscándonos como Sexóloga de Tijuana, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que ya he mencionado, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde nos complace poder leer todos tus comentarios. Y el día de hoy hablaremos de un tema que, bueno, ciertamente es una fantasía constante y persistente en casi todas las personas y las parejas que existen. Pocos o quizá no todos son los que se llevan la tarea de cumplirlo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí lo hacen? Hoy vamos a platicar acerca de esta fantasía presente en tantas y tantas personas que a veces es difícil poderlo compartir, decirle a tu pareja, y otras tantas, ¿qué pasa después de que se hace que incluso la pareja pudiera llegar a desintegrarse? Y estamos hablando acerca de los tríos, esta fantasía tan común y tan particular que de alguna manera es más común y aceptable quizá socialmente que los hombres lo atengan, porque bueno, los hombres lo platican más, ¿no? Y se ha dicho muchas veces que para los hombres fantasear con dos mujeres o ver a dos mujeres puede llegar a ser muy excitante, pero ¿qué hay también de las mujeres? ¿qué hay de la pareja? O sea, hacer un trío es cuando andas de novio, que no te importa la otra persona, cuando estás en una relación ya seria y formal, cómo decidir hacer un trío cuando tienes 15, 20, 25 años de casados, todo esto es algo interesante. Y fíjate que platicando acerca de estadísticas y viendo qué tan común puede llegar a ser, hay un programa de nombre Prime Time de la cadena ABC y realizó un estudio interrogando a 1,501 personas y el 14% había participado en tríos sexuales y el 51% lo ha al menos conversado con su pareja, por lo que podemos saber nosotros que de alguna manera es una fantasía recurrente. Y cuando nosotros hablamos de fantasía, de repente pensamos que solo ciertas personas llegan a tener fantasías, que no es muy común, sin embargo, más del 55% de los hombres y el 20% de las mujeres reconocen tener fantasías sexuales al día, por lo que no es poco común que haya esta como intención de llevar esta fantasía a la realidad. No siempre coexiste que queremos llevar las fantasías a la realidad, pero hay momentos en los que sí. Preguntando acerca de qué opinas tú acerca de los tríos sexuales, pues bueno, los hombres dicen que hay que estar muy preparados mentalmente, que es una fantasía que muchos tienen, pero pues que de alguna manera él piensa que el sexo es solamente para dos, que es rico, que son excitantes. Por otro lado, las mujeres piensan que, como en los musicales, tiene que haber armonía, que es una fantasía para aquellas personas que tienen la mente muy cerrada y que no pueden ser lo suficientemente creativos, que es pecado, que es un arma de doble filo, que la confianza que se tiene que tener con el uno al otro y que pudiera revivar el amor entre las personas, que no es lo mío, pero respeto a quien le guste. Y bueno, finalmente que es muy personal y cada quien tiene un gusto diferente. Las opiniones son distintas, quizá un poco polarizadas, pero hoy queremos abordar este tema con mayor profundidad. Y ya lo habíamos prometido en algún otro programa que platicaríamos de nueva cuenta con Lorena Landazurri, que de alguna manera, pues bueno, hemos tenido programas que hemos disfrutado mucho con ella y aquí está de nuevo para acompañarnos y platicar acerca de este tema, que bueno, sabemos que es muy interesante. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muy bien, gracias aquí. Paradójicamente somos dos, ¿no? Nos hace falta alguien, creo. Pero estamos esperando que nos escribas tú o este alguien que nos está haciendo falta, pregunta arroba robertamedina.com para bueno, saber cuáles son tus opiniones o igual que nos platiques tu historia. Y bueno, hablaba yo acerca de que esta es una fantasía mucho, muy común, que de alguna manera pareciera que es más aceptable o quizás se sabe más frecuentemente por parte de los hombres que de las mujeres. Sí, yo creo que son como que se atreven más a participar en lo que son los tríos, ya sea de una mujer, dos hombres o también tres hombres, dependiendo. ¿Cómo has visto tú de lo que te han comentado que las mujeres toman o piensan de esta idea? Fíjate que los tríos para las mujeres muchas veces llega a ser un tabú, ¿no? Porque es como, no, es que van a pensar que yo soy cualquiera, que si hago un trío ya voy a, ya puedo hacerlo ya con cualquier otra persona. Y no, muchas, o sea, es que depende también, ¿no? O sea, si lo estás planeando o si un día nada más, pues se dio, ni modo. Y hasta pueden llegar a sentir culpa, o sea, de hacerlo, o sea, de disfrutar su cuerpo, pero no lo veo como que sea tan, ni es tan malo ni es tan bueno, pues. Todo depende de cómo te cuidas y cuáles fueron totalmente las circunstancias, ¿no? Y bueno, pareciera que hay personas que de alguna manera sí se prestan a esta práctica, solo porque sucedió en algún día, no sé, en las copas, en el party, se fue dando el ambiente entre las personas. Y hay otros que realmente les toma todo un tiempo, desde el momento de quien lo dice, quien se lanza a decirlo, si es él o es ella, desde cómo es que lo van negociando. ¿Qué consideras tú que pudiera ser mejor? ¿Por el hecho de hacerlo porque, bueno, sea la circunstancia y surge o ante una planeación específica? Fíjate que en los trios es más recurrente que lo vuelvan a hacer las personas que les agarró por sorpresa una vez. Cuando lo planean, por lo regular, como no fue lo que ellos tenían en la fantasía, en su mente, pues dicen, no, pues sí estuvo bien, pero creo que ya no lo vuelvo a hacer. Y cuando sale así espontáneamente, como no lo tenían planeado y no tenían ninguna perspectiva de lo que iba a pasar, entonces dicen, ah, está bien, sí me gustó y sí lo volvería a hacer. Fíjate que de alguna manera creo que efectivamente aquí la situación es la fantasía sobre la fantasía, como todas estas expectativas que se están generando respecto a una actividad en particular que determina y necesita tanta planeación. Sin embargo, creo que sí hay circunstancias en las que, por ejemplo, en una pareja estable sí sería muy importante que esto no pase solamente como por accidente, sino que transcurra dentro de un proceso de planeación. Sí, porque no sabes cómo puede seguir funcionando esa relación, no se sabe. O sea, si a uno le agradó y quiere seguir haciéndolo o puede ser también un punto clave como para destrozar una relación de años. Fíjate que algo interesante es como la comunicación, ¿no? Creo que esta parte de la comunicación de alguna manera ayuda desde la simple propuesta, o sea, qué tanto está la relación para poder llegar y decir, Luis, ¿sabes qué? Se me antoja, ¿no? Se me antoja que estemos con alguien más, que no solamente estemos tú y yo. Y la forma de plantearlo creo que de alguna manera es trascendental. O sea, desde ahí pudiera darse como la apertura de la otra persona o el sentir que entonces toda esta serie de ideas que ocurren muy frecuentemente más en las mujeres de, tía, no soy suficiente, no te gusto, todo esto. Sí, y poner siempre reglas, ¿no? Porque uno piensa que, ah, si vamos a hacer un trío yo me tengo que dejar de hacer todo y mi pareja también se tiene que dejar de hacer todo. Y claro que no. O sea, ah, ok, vamos a hacer un trío, pero ¿qué quieres que yo haga? Este, que sí se puede, que no se puede. Y obviamente, o sea, si en una pareja hay un punto donde dices, yo ya no quiero hasta aquí, también en un trío hay la manera de decir, ¿sabes qué? Aquí ya no, o sea, esto ya no va a pasar más. Y justo tiene mucho que ver con lo que yo quiero que me hagan a mí, pero también lo que yo quiero o no quiero que te hagan o que tú hagas. Porque de alguna manera el entrar una tercera persona obviamente también va a generar actitudes y acciones espontáneas de esta tercera persona que va a demandar de nosotros responder. Como lo decías tú, no, o sea, como yo interactuar con esa tercera persona, pero yo como pareja tuya, o sea, ¿qué cosas puedo ser capaz de entender y de tolerar y qué cosas no? Porque incluso para la persona cuando las dos están de acuerdo, a veces es complicado o es difícil desde una relación sólida y tradicional entender o aceptar, ver, que creo que son cosas que te tienes que preguntar, ver que a tu mujer la está penetrando alguien más o que tu esposo está penetrando a otra mujer. Sí, y también quién es la otra persona, quién es esa tercera persona, porque no todos tienen la posibilidad de que sea una buena amistad de las dos personas. Podría ser, no sé, alguien que encontraste en la calle, o sea, depende mucho también quién es esa tercera persona para las reglas que vas a poner, porque si es la exnovia o el exnovio, o sea, también ahí hay que tener un poco de cuidado, o sea, como el exnovio regresa aquí y ahora con los dos, ¿no? Claro, y esa parte me parece bien interesante, ¿no? Porque como tú lo planteas, un buen amigo, digo, pues sabemos nosotros que los amigos están para echarse la mano, ¿no? Aquí la situación está en si yo voy a aceptar que mi amigo se eche a mi esposa o mi amiga se eche a mi marido, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es, híjole, es una situación súper importante que estén de acuerdo y que lo evalúen, porque esta buena amistad, digo, nosotros queremos pensar a veces que el acto de tener relaciones es coger y ya, ¿no? Pero la verdad es que lleva muchísimas implicaciones detrás, entonces, ¿cómo te vas a sentir tú el día de mañana que de otra manera vuelvan a reunirse, ¿no? O sea, o que sea alguna cena de amigos o cuando vuelvas a ir por el niño a la escuela y que la encuentres, o sea, todo ese tipo de situaciones son importantes que la vayas pensando. Regresamos con más acerca de cómo hacer un trío exitoso. Y bueno, ya decíamos que qué pasa cuando a este amigo o amiga te la tienes que volver a encontrar, ¿no? O sea, ya sabes, en el trabajo, en alguna otra actividad, dejando a los niños en la escuela. O sea, ¿qué tan conveniente podría ser emigrar una relación de amistad sólida a meterla en el campo erótico? No creo que sea como muy conveniente dependiendo, o sea, dependiendo del tipo de relación y de quién sea más amigo, no creo que sea muy conveniente. Y si ya los tres son amigos nada más, ninguno es pareja de nadie y un día se les ocurrió, pues dices, ah, pues muy bien. Pero cuando tienes tu pareja, entonces le dices, oye, me imagino que tienes que convencer a tu pareja de que vas a traer a un amigo o a un exnovio o a alguien más. Es un poco incómodo, yo lo creo, por las emociones que también juegan. Porque si encuentras a alguien en la calle, pues dices, ah, ok, igual un día me lo encuentro y pues no tengo que saludarlo. Pero ya cuando que vayas a estar ahí en la Navidad y dándole la frase de Año Nuevo, ahí sí yo creo que ya mueve, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese sentido hay parejas que de alguna manera se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Ok, sí estamos de acuerdo los dos, lo vamos a hacer. Mientras platicamos de las reglas, muy frecuentemente es parte del contenido erótico mientras están teniendo relaciones sexuales de y qué le harías y cómo quieres que sea y mira, imagina tal y todo, ¿no? Y mientras este va transcurriendo y encuentran a la persona, pues simplemente empiezan justo a salir y buscar personas, ¿no? O sea, de repente ir a algún antro, si llegan a ligar o algo así. Y creo que un tema que desde un principio puede ser algo conflictivo es qué decidimos, ¿no? O sea, hombre o mujer. Esa es como la primera decisión de quién va a integrar este trío. Sí, pero sabes que también está la contraparte, ¿no? De quién va a ser el trío, porque muchas personas dicen, no, qué mejor que sea tu mejor amigo o tu mejor amiga, me siento mejor, hay más confianza y sabemos que es una persona limpia. Bueno, y ya le ponen muchos pros, ¿no? Para que sea una persona cercana a ti. Y en ese sentido, fíjate que esta situación sí puede ser complicada y hay quienes llegan a decir que esto pudiera generar o despertar unas ganas de alguna acción de infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, o sea, es la amiga de tu esposa, ¿no? Y resulta que de todas maneras la mujer ya está hecha un forro y, bueno, se les antoja, ¿no? Y eventualmente tiene un encuentro erótico y no sabemos si esta situación de familiaridad donde sigan coincidiendo en un mismo lugar pueda despertar como la gana de... ¿Y qué tal si lo repetimos? Pero ya no de tres, sino ahora de dos. También podría ser, fíjate, como un paso. Por eso siempre es quedar claro, ¿no? O sea, sí queremos esta persona. ¿Y cómo me voy a sentir yo? Tanto en el momento que lo estemos haciendo como después. Porque no nomás es llegar y hacerlo, ¿no? Aunque muchas veces así es como pasan estas situaciones de tríos. O sea, no estaban planeados y pues lo hicimos con el amigo, con la amiga y pues ni modo. Y ahí no la echamos, ¿no? Pero son parejas que no duran más. Claro. Y fíjate, otra de las reglas que tienes que tener bien en claro es cómo va a ser el orden de la interacción. Digo, nosotros hemos hablado mucho aquí en Sexo con Roberta que la mejor forma de tener un encuentro erótico es dejando de pensar. Solo que en los tríos hay cosas que tienes que pensar, ¿no? ¿Con quién empiezan? O sea, empieza la pareja, empiezan con el invitado. De alguna manera es una situación como un poquito más compleja en el sentido de como pareja ya sabemos que nos gusta, ya vamos conociendo nuestro propio ritmo, por dónde, ¿no? Y en este sentido invitar a una nueva persona puede ser tanto un signo de novedad para alguien de los dos que pueda centrar su atención en esa persona como también tener mucho cuidado porque de repente el trío se torna solamente en la pareja y dejan al invitado de un lado. Sí, lo ideal es que decir así, bueno, que empiecen los más calientes, ¿no? Pero sí es importante ver eso porque por lo regular en la mente el trío está muy padre, pero no se sabe cómo lo vas a empezar. O sea, aquí ya en la mente de las personas ya hicieron y deshicieron. Y fíjate que con esta parte donde se ve muy padre pero no saben por dónde empezar, una dificultad podría ser que, por ejemplo, él empiece con la nueva, ¿no? Si va a hacer un trío con otra mujer y entonces la esposa se sienta como abandonada, ¿no? Como, ah, qué rápido te fuiste. Una parte que tienen que considerar es cómo vas a reaccionar cuando veas la reacción de tu pareja con la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puedes darte cuenta que la otra persona le calienta más o que tiene una mejor respuesta o que con la otra persona sí se vino o que tuvo un orgasmo o que volteó los ojos como jamás lo se había volteado contigo y eso puede ser un golpe para tanto hombres como para mujeres y cómo vas a reaccionar con esto. Sí, yo he escuchado de mis amigos que tienen relaciones sexuales en tríos. ¿Te han contado? Sí, no, no, no. Sí, de mi experiencia no te puedo decir mucho. Este, porque han sido muy pocos tríos, pero ellos han tenido más y es como ellos son, cuando ellos son los invitados, por lo regular sí empieza la pareja y ya después ellos entran. Es como la cereza del pastel. Oye, pero ¿y qué tal un trío de desconocidos? O sea, en el sentido de no hay una pareja, ¿no? Porque eso también es un trío. O sea, somos tres personas que no tenemos ninguna interacción, pero pues nos une la calentura o la gana o la exploración, ¿no? Pues está muy padre porque es así como que todos a la guerra, ¿no? Y es todos contra todos y a ver de cómo nos toca. Y así yo creo como que esos son los verdaderos tríos, ¿no? Pero hay quienes que quieren traer a su pareja un trío, pues ya hay consecuencias, hay que se la echen, ¿no? Fíjate que yo sí creo esa parte porque, bueno, o sea, hay una parte humana de curiosidad y del rollo así, pero ¿qué pasa? Porque cuando hay una pareja hay sentimientos que nos unen, hay expectativas, hay una historia en común que por supuesto se va a poner vulnerable. Entonces, en ese sentido sí lo tienes que tener súper claro, ¿no? Es probable que no puedas voltear a ver a tu pareja de la misma forma. Yo no te estoy diciendo que esté peor o que se dañó la relación, solo te estoy diciendo no va a ser igual porque va a haber una serie de imágenes en tu mente respecto a lo que esa persona hace con alguien más. Y entonces, si no eres capaz de lidiar con esto, es importante que lo digas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te pasa a ti? Una situación que te puede ir aproximando es cuando tu pareja te habla de sus ex, ¿no? Cuando te platica de la novia que tuvo en la escuela, cuando te platica del novio. Si tú sientes que se te hace algo así como en el estómago, yo no creo que sea una muy buena situación anticipatoria a un trío. No, para nada. Y luego, ¿sabes también qué es lo que me he dado cuenta? De que en los tríos, por lo regular, también está esta parte de culpa y dicen, no, pero yo vi que mi pareja ni lo disfrutó, ya no lo vamos a hacer. Es como una manera también como de sentirte culpable, ¿no? Así como, no, él y yo ya no vamos a hacer eso porque él ni siquiera lo disfruta. O justo en la culpabilidad también hay otra emoción que es el hacerlo por la otra persona. Y entonces, de repente, puede ser que no estoy muy convencida de hacerlo. ¿Por qué? Porque en mil cosas, ¿no? Desde que a mí no me enseñaron eso en la escuela, desde que me dan celos, desde que yo estoy muy flaca o muy gorda y la otra muy buena o muy, ¿no? Lo que quieras. O el hombre, esta situación constante que tienen en su mente de es que yo lo tengo de tal medida y el otro lo va a tener más grande o lo tiene más grande y qué va a pasar cuando ella pruebe con uno más grande y a ella no le va a gustar mi tamaño, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que de alguna manera finalmente a mí me generan la incertidumbre de no quererlo, pero como él o ella me lo pidió, entonces voy a aceptar. Creo que esa es de las peores formas de entrar a un trío. Claro, porque ni siquiera vas con el gusto ni en la fantasía, ¿no? Porque puedes tener tríos en tu fantasía, pero pues con actores de Hollywood o no sé. Entonces, cuando ya se te presenta y realmente no estabas ni preparado físicamente y mucho menos emocionalmente para hacer eso, o sea, no creo que sea una satisfacción en ningún plano de la vida. Y en ese sentido, imagínate ver que tú estás haciéndolo por la otra persona y la otra persona se súper divierte. Creo que eso puede ser también una situación donde puedas sentirte, pues, no mejor, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo por la otra persona y la otra persona está muy entretenida o divertido con esta otra persona que se entrega al trío, se integra al trío, y entonces de alguna manera puede ser así como, yo lo hice por él y él a la hora de la hora ya ni me peleó. Sí, yo estaba ahí sentada en un sillón, ¿no? Y ellos ahí, o sea, ¿en qué momento se desbarató el trío, no? Y eso de alguna manera puede ser algo difícil para que lo puedas ir comprendiendo. Y fíjate, en esta parte de cómo pudiera entonces cambiar las situaciones, imagínate como en el escenario que dice Lorena, si esa persona con la que estuviera tu pareja habría sido el mejor amigo, la mejor amiga, la comadre, la vecina, el hecho de volver a interactuar con esta persona donde ya se ha puesto en evidencia una parte extremadamente íntima de la relación de pareja. Ese es algo importante, no solamente fijar la atención en quién entra, sino en lo que ustedes como pareja están abriendo y compartiendo con otra persona. Sí, es... Siempre hay que ver eso. O sea, ¿con quién lo vas a hacer? Porque no creo que sea como muy cómodo llevar a tus hijos al mercado y ver a esta persona, ¿no? Fíjate que me parece también importante decir que aunque no tiene que ser una persona, o que bueno, que a menos de que estés 100% seguro y segura de que van a tener la madurez y la comunicación para poder salir adelante siendo la persona alguien conocida, y aquí sí lo recalco, la mayoría de las veces nosotros como seres humanos nos percibimos más capaces de manejar ciertas situaciones y no lo somos porque, bueno, hay debilidades humanas, ¿no? Entonces, si no estás como bien seguro, tampoco es conveniente que te vayas al otro extremo. Ir a levantar a una persona sin tener un conocimiento mínimo de, no sé, las prácticas y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la higiene, ¿no? O sea, si de repente es difícil mantener el condón en dos personas, ¿qué va a pasar con tres personas, los condones y toda la serie de cuestiones de salud y de higiene que se requieren? Sí, porque nosotros tampoco sabemos, o sea, una de las personas si va a necesitar más lubricante, ¿qué es de lo que se vaya a necesitar, no? Se necesitan obviamente más condones, es como, no sé, tendrías que tener una fuente de condones en tu casa en ese momento. Y fíjate, esto es interesante, o sea, sí tenemos que tener una precaución mayor, ¿por qué? Porque en ese momento las prácticas van a demandar que estemos con una persona y luego en otro momento estemos con otra. Entonces, que tú ya te hayas puesto el condón y digas o pienses que porque toqueteaste o a lo mejor nada más se lo pasaste por un lado a una, puedes llegar a penetrar a la otra en caso de que seas un hombre con dos mujeres, sí tienes que tener claro que estás haciendo el puente para que la infección de una quede con la otra. Y eso no es algo bueno, porque tarde que temprano esa infección forma parte de la pareja y en otro momento puede llegar a cobrar consecuencias. Entonces, siempre es importante en un trío, si de por sí lo es en una vinculación uno a uno, en un trío es todavía más importante el uso de condones, el uso de estas filminas para poder hacer sexo oral y todas las prácticas que tú quieras hacer, porque finalmente para eso es el trío, para que hagas todo lo que has querido hacer después de este consenso y de conocimiento, pero siempre con prevención y protección, porque recuerda que lo más importante y lo que sí tienes que tener presente es que en un trío o con cuatro lo que es más importante y debe tener la prioridad es tu pareja y la relación de pareja es un bienestar físico y emocional. Ya volvemos. Y ya estamos aquí con este segmento de las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com también a través de nuestro Facebook como sexóloga de Tijuana en nuestra fanpage facebook.com diagonal sex.roberta o también a través de nuestro canal de YouTube. La primera pregunta dice así A mí me parece que algo le falta a esta pregunta y bueno, desde la misma pregunta no pudo terminar. Mira, muchas de las veces tiene que ver con diferentes situaciones. Una, que es el caso menos común, tiene que ver con una dificultad de los hombres para poder tener relaciones, para poder tener una eyaculación y que de alguna manera se llama eyaculación retardada. Esto es, tardan mucho para poder eyacular y hay muchas veces en las que esta no se da. Esto no necesariamente es un trastorno o una enfermedad incurable. Muchas de las veces requiere una intervención de un terapeuta sexual para que pueda enseñar a este hombre a tener un mejor manejo de su eyaculación. Hay otros momentos en que puede estar el hombre tan atento a que la erección no desaparezca, que de alguna manera no da paso a que la excitación incremente más para que llegue el momento del orgasmo. Y entonces, eso tiene que ver más con ideas que se está haciendo o con el estar tan preocupado por poder satisfacerte. La realidad es que esto solamente te lo puede responder él. Yo no puedo darte una respuesta de por qué es que él no haya terminado. Ciertamente es porque no ha sentido el placer necesario para tener esta eyaculación, pero no significa que porque no le haya gustado estar contigo, sino que muy posiblemente estuviera preocupado porque no se le bajara la erección, por excitarte, por el tiempo, porque alguien más esté alrededor y que de alguna manera eso no haya ayudado. Quizá pudo haber tenido una acción, pudo haberse masturbado frecuente un poquito antes y a lo mejor por eso no eyaculó o simplemente porque estaba nervioso, no sabemos qué fue la primera vez o cómo. Entonces, de alguna manera todos esos elementos se conjuntan. Aquí lo importante es si pasó una vez, no importa, no pasa nada. Si pasa frecuentemente, convérselo con él y seguramente él puede decirte mejor qué es lo que le está sucediendo. Si no tiene una respuesta, acudan con un terapeuta sexual. Mi número de teléfono es el 681-1993 y también damos sesiones por Skype y búscanos, mándanos un correo para agendar tu sesión. La segunda pregunta es una mujer y dice ¿cómo usar el método Billings? Me interesa mucho ese método, pero no sé cómo se maneja. Tengo 22 años y apenas tengo un año que soy sexualmente activa con mi futuro esposo, solo que solo nos explicaron muy por encima este método y pues como no quiero quedar embarazada, luego, luego me resulta la mejor opción para mí y para él. Estamos a dos meses de casarnos, pero la duda se me hace más y más grande conforme pasa el tiempo. Mi periodo menstrual es de 30 a 35 días, entonces no tengo la más mínima idea de cómo empezar. ¿Qué puedo hacer? Porque pues como te decía, es la mejor opción y la verdad no quiero meterme a dispositivos, implantes, parches, inyecciones ni pastillas, pues les tengo miedo. Mira, el método Billings es también conocido como el método del moco. Entonces, de alguna manera lo que tienes que hacer es mediciones diarias, diarias, a la misma hora, preferentemente a la hora que te despiertes de cómo es que está el moco de tu vagina. Entonces, lo que debes hacer es te despiertas, vas al baño, subes tu pierna sobre la taza del baño, te agachas, te inclinas, metes tus dedos, sacas tus dedos y si el moco, ves cómo está el moco. Regularmente, el moco se va a partir. El día que el moco esté, se le llama filamentoso, esto es, que pueda hacer un hilo, significa que estás ovulando. La situación aquí es bien importante. Nosotros, ante todos los métodos naturales, como lo que es el Billings, el método de la temperatura o sintotérmico, que tienes que entonces tomarte la temperatura diariamente a la misma hora y cuando estés ovulando va a incrementarse aproximadamente un grado o el método del ritmo, sí tenemos que tener presentes que para estos métodos se ocupa algo bien importante, que la mujer sea regular. Yo no sé si tus periodos son siempre de 30 o 35 días, pero desde que no sabes exactamente, yo te sugeriría que este no es un método seguro para ti. Necesitamos que tú sepas cuántos son tus periodos y que esto haya sido consistente, por lo que mi sugerencia es para todas las personas que nos están viendo que puedan llegar a requerir este método es siempre es importante llevar un calendario. Anota cuándo estás menstruando, cuándo es tu primer día de menstruación y si lo identificas, cuándo es tu día de ovulación para que vayas viendo qué tan regular eres. Todos estos métodos son recomendables sólo para las personas que son regulares, uno. Dos, que tienen cierto grado de estabilidad emocional porque cualquier situación emocional que te desestabilice puede por supuesto también generar cambios hormonales y entonces no es un método seguro y que tengas una situación muy clara de cuáles son los días más fértiles y que los evites, pero recuerda lo siguiente, no solamente son los días fértiles sino que el espermatozoide puede vivir hasta 72 horas dentro de la mujer, luego entonces son tres días antes de los días fértiles y tres días después es de los días fértiles los momentos en los que tienes que tener precaución más aproximadamente de dos a cuatro días que dura vivo el óvulo. Imagínate todo esto son muchos días por lo que los métodos naturales sí son la mejor opción en algunas situaciones pero ocupan de mucha disciplina. La tercera pregunta dice hola estaba leyendo lo de la eyaculación precoz mi pregunta es esta técnica donde se practica en casa o con el terapeuta porque mi esposo iba a terapia y lo tenía que practicar delante del psicólogo y no lo gustó y ya no fue. Pues no sé cómo haya sido el proceso de su proceso terapéutico pero hasta donde yo sé eso son son tareas que te da el terapeuta más igual si se requiere hacerlo yo en lo personal no sería algo que recomendar hacer en terapia no sé cuál sea la molestia de la señora. Mira yo lo que te puedo decir es en algún momento cuando la terapia sexual inició que es todas estas técnicas que se aplican al mejoramiento de las disfunciones sexuales cuando la terapia empezó por ahí de los 70 los primeros modelos implicaban poder realmente hacer una intervención así poder ver a la persona haciendo poder ayudar o tener una vinculación erótica con la persona para saber y decirle oye no por aquí lo estás haciendo mal por aquí hace esto poder ver a las personas y decirle no lo que estás haciendo por aquí por allá sin embargo dado que la cultura sobre todo aquí en México no estaba favoreciendo eso y se prestaba a malas interpretaciones se paró de hacer eso y entonces ahora las indicaciones de los ejercicios son vaya hágalo en casa y entonces me dice cómo solo en algunos extraños o en algunos perdón no se extraña sino en algunos casos extremos se le llega a preguntar específicamente dígame cómo lo está haciendo para lo que no necesariamente tiene que haber ni desnudez y muchísimo menos tocamiento del terapeuta eso es algo bien importante insisto es desde lo que actualmente se maneja como sexología hay escuelas diferentes que sí tienen esa interacción y que de hecho le llaman con aprendizaje vicario esto es que bueno hay alguien que lo hace y se presta a esta situación entonces bueno son diferentes acercamientos aquí la realidad es siempre siempre que vayas con un especialista pide documentos pide credenciales porque a lo mejor tenía un entrenamiento diferente y puede ser que funcione pero pues bueno que te enseñe el documento donde realmente está justificado y avalado la situación a lo mejor solamente era como medio perverso y vio la posibilidad y se le hizo fácil y tu esposo accedió pues bueno sucedió lo que quiero decirte es no es la escuela que más vigente esté en México hay todavía escuelas así en Estados Unidos y me imagino que muy posiblemente en Europa pero bueno finalmente puede ser que haya sido una técnica no es lo más común siempre pregunta de dónde se formó esta persona y qué documentos la pueden avalar si no pues mira cualquiera que ve una oportunidad la puede aprovechar o a lo mejor esa técnica si le sirvió a él la comparte con su esposa y ahí fue donde hubo el conflicto así es pudo haber sido un hombre nos dice me gustaría saber cómo vencer el problema de eyaculación precoz es que siento que lo tengo porque duro menos de un minuto y me gustaría saber alguna técnica por favor mira el problema de la eyaculación precoz lo hemos hablado mucho en este programa hemos dicho que es un gran número de personas que lo padecen aproximadamente el 60% de los hombres pero que esto obedece a diferentes motivos puede ser desde una masturbación acelerada cuando eras joven puede ser desde una situación biológica que te impida tener la percepción porque a mí me llama la atención que dices que duras menos de un minuto y el abordaje puede ser distinto desde el medicamento hasta los ejercicios de los cuales estábamos conversando en la pregunta anterior por lo que la mejor sugerencia que te puedo dar es acude con un terapeuta sexual que tenga la formación para poder atenderte darte estos ejercicios y técnicas que tengas que practicar y que encuentre el motivo específico de por qué es que la estás padeciendo te puedo anticipar que es muy posible que tengas altos grados de ansiedad que seguro será importante que trates con un psicoterapeuta entonces un terapeuta sexual podrá ser la mejor opción para ti a través de hacer un abordaje psicoterapéutico y de terapia sexual no dejes la oportunidad pero repito asegúrate que sea alguien con formación un hombre Roberta que tal como estás me siento algo desesperado por mi vida sexual me masturbo mucho soy mucho muy activo sexualmente yo era adicto a la pornografía y ahorita tengo problemas para tener relaciones tanto sentimentales como sexuales me está frustrando mucho esto ya que no puedo obtener lo que realmente deseo y necesito que puedo hacer fíjate que algo que es importante es la pornografía ya la hemos hablado anteriormente puede ser una buena fuente de aprender diferentes técnicas para mejorar tu desempeño que erróneamente hemos llamado así desempeño erótico pero más que todo para enriquecer tu menú erótico sin embargo cuando ya es una situación que llama la atención que no te permite continuar con tus actividades y que de alguna manera está generando esta necesidad compulsiva de hacerlo tanto la pornografía como la masturbación entonces hablamos de que hay un problema que atender realmente necesitas ir con una persona que pueda asesorarte que pueda hacerte el seguimiento porque cuando estamos hablando realmente de una adicción la mayoría de las veces no es posible hacerlo por sí mismo hay cursos que puedes encontrar en internet de pasos a seguir para disminuir la adicción en internet para disminuir la adicción al sexo o a la masturbación o a la pornografía lo que sí te quiero decir es la mayoría de las veces ocupamos un acompañamiento alguien que nos pueda ir guiando y lo hacen incluso los alcohólicos anónimos y lo hacen la mayoría de las personas no dejes de lado esta oportunidad siempre es importante tener el valor y reconocer en esto no puedo solo ocupo que alguien me ayude entonces si ya está haciendo algo que te esté imposibilitando tu bienestar diario la forma de tener una relación de pareja tanto erótica como sentimental ve a consulta para que entonces puedas tener la libertad y volver a disfrutar de tu sexualidad ya volvemos después de esta pausa comercial y hablando acerca de lo que pasa en la sexualidad y en el mundo esta es una noticia que viene desde Bogotá mando un fuerte abrazo y beso a todos nuestros amigos colombianos que bueno sabemos que son muchos los que siguen nuestro programa y bueno es un placer su país la verdad es que tuve la oportunidad de ir en octubre del año pasado y fueron unos días espectaculares y bueno que decir de la gran variedad de fruta que tienen y sabes algo que me llamó mucho la atención a mi las mujeres yo veía todas las mujeres colombianas tenían unas nalgas todas así no importa en donde ibas tu no en el camión y todo unos cuerpos bueno increíbles los cuerpos de Bogotá muy similares a los que algún día nos imaginábamos de Shakira no muy 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 parecido y fíjate que allá no solamente buenos cuerpos y buenos traseros de mujeres sino hay un hombre que asegura que va a entregar sus testículos a la primera persona que ofrezca cien mil pesos porque él con este dinero pretende viajar a Europa para dar a conocer sus obras literarias él es un periodista y poeta Rafael Medina Brochero y él afirma que esta decisión la tomó después de que hizo un recorrido por Sudamérica en el 2012 él quiere dar a conocer su obra en varios países como ya lo hizo y cuando él llegó a Bolivia estando ahí se quedó sin dinero no tenía cómo salir del país y entonces incluso tuvo un problema de salud él tomó esta decisión de vender uno de sus órganos para financiar la travesía porque no pudo encontrar ninguna empresa o ninguna ONG que patrocine su proyecto pero fíjate me parece muy interesante él ha escrito 11 libros tiene una carrera de 35 años de experiencia ha escrito crónicas cuenta con una novela inédita y también trabajó como corresponsal del diario El Magdalena de Santa Marta por lo pronto está esperando que alguien pueda dar cien mil pesos para donar sus testículos pues qué huevos del señor la verdad de que de que vaya a hacer eso espero que ella tenga hijos también ya ya se le veía ya 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 no se le veía tan joven ¿no? sí ya pero la realidad es que bueno finalmente no deja de ser una mutilación y bueno la verdad es que es un ejemplo real de que los sueños te pueden costar caro pero perseguir un sueño es importante y la verdad es que oye 11 libros digo también habría que decir cómo es que llegó después de 11 libros a esta situación ¿no? pero bueno deseamos que todo salga muy bien para él y que pueda llevar a conocer su obra literaria como también deseamos que tú puedas conocer la posición de la semana ya estamos aquí de regreso y la posición de la semana se llama el bandolero sucede de la siguiente forma la mujer se encuentra acostada boca arriba con las rodillas dobladas hacia el pecho el hombre se arrodilla frente a ella para poder poner los pies en su pecho él puede hacer entonces una penetración mucho más profunda esta posición lleva la estimulación directamente al punto G y a medida que el hombre presiona las rodillas hacia abajo va a aumentar el placer la desventaja es que se requiere flexibilidad en las piernas y aprovecho para mandar un saludo a una amiga que mira curiosamente no supe el nombre pero ella le platicó a otra amiga que ve frecuentemente de nuestro programa más bien me dice que no se lo pierde ninguna semana y que cada semana llega y le platica de lo que platicamos aquí en el programa y bueno mi amiga que me lo platicó se llama Dion Tamayo a quien mandamos un saludo y decía que hacía falta más posiciones para gorditas esta es una posición que también puede funcionar creo que algo importante es tener más que también la flexibilidad la maña y las ganas o sea a lo mejor si no se puede hacer totalmente la posición puedes poner una almohada debajo de las nalgas para que se puedan subir un poco más las piernas puedes flexionar o si no las puedes flexionar dobladas porque el vientre te lo impide pues entonces abre las piernas para que le des espacio a tu propio vientre y pueda salir un poquito la importante es tener las nalgas elevadas las piernas y que pueda propiciar un ángulo así entonces bueno si te estorba la pancita abre las piernas y eso puede ser mejor sí también es bien importante sí tener la flexibilidad pero sobre todo la imaginación de cómo lo vas a hacer porque también te puedes subir a las piernas de la pareja puedes hacer mil cosas pues no no más necesariamente tiene que ser así como te la ponen y por supuesto lo más importante es que seas feliz con tus kilos porque eso te va a dar la posibilidad de hacer diferentes tus posiciones pero de todas maneras la próxima semana voy a traer voy a buscar si hay posiciones específicas y por supuesto que te las voy a traer hay muchas ya lo sabemos que nos puede facilitar como la de cuatro puntos la de perrito pero buscaremos esta forma de ir implementando estas técnicas y estas posiciones para diferentes pesos también hablando de pesos tenemos el juguete de la semana y estas se llaman bolitas climax kegels los ejercicios de kegels son ejercicios para poder fortalecer todos los músculos pélvicos el piso pélvico que es la parte de abajo de donde tienes tu vulva pero internamente tanto en hombres como mujeres kegels fue un médico que era urólogo y que encontró que estos ejercicios de hacer la presión fortalecía evitar el hecho de que las mujeres pudieran tener incontinencia urinaria entonces haciendo estos ejercicios lo que evitaba es que la vejiga pues como comúnmente se llama se cayera estos ejercicios también se encontró que daban tonicidad muscular y que incrementaban el placer en las relaciones sexuales tanto en los hombres el control de la eyaculación como en las mujeres poder presionar y mantener tonificada la vagina recuerda tú que todo aquello que es músculo entre más lo ejercitas más se tonifica estas bolas son justo para que puedas tú aprender tanto identificar el área de la vagina como aprender a hacer presión estas bolas dan peso si te fijas están unidas con una especie de silicona para que tú las introduzcas esto quede por fuera para que sea fácil jalarlas son bolitas para iniciantes no para principiantes tú las puedes introducir así las jalas y estas bolitas lo que hacen es que de alguna manera le otorgan peso las puedes también desprender de este plástico si tú quieres iniciar solamente con una bolita que bueno cuesta un poco de trabajo deshacerla pero entonces si tú quieres iniciar solo con una bolita la desprendes y esta es la que introduces vaginalmente esta bola va a dar mayor peso para que el ejercicio tenga mayor tonicidad y bueno si pones las dos bolitas dentro de ti lo que van a hacer es que entre ellas van a tener cierto contacto que va a generar una vibración que pueda ser placentera incluye una bolsa de terciopelo donde las puedes guardar para que estén higiénicas este tipo de material de el cordón es de alguna manera fácil de limpiar y sobre todo esta tira de silicón de alguna manera evita que los microorganismos se guarden siempre ten presente que la tienes que limpiar pero te va a ayudar a fortalecer el músculo tónico el músculo pélvico estas son recomendables para todas las mujeres conforme nosotros vamos pasando la edad la el cambio hormonal el bajar y subir de peso el no tener un ejercicio constante y sobre todo no practicar los ejercicios de quejel pueden hacer que los partos también por supuesto los embarazos y los partos pueden hacer que de alguna manera nuestros músculos no estén tan tonificados entonces con estas bolitas que ya viste tú se sacan se ponen las puedes optar por las dos juntas o simplemente una estas te van a ayudar a que los ejercicios tengan mayor complejidad y te vayan pues de alguna manera beneficiando más estas las puedes encontrar en lo boutique ya lo sabes tú son tres ubicaciones la vía rápida en Otaip por el Brevar Bellas Artes y en Rosarito si tú dices que las viste en Sexo con Roberta obtendrás un 15% de descuento no dejes de decir que lo has visto en Sexo con Roberta para que te den 15% de descuento en todo lo que haya en esa tienda que puedas tener el antojo de comprar y aprovechando esto justo lo boutique está organizando la expo erótica es una exposición de tres días que estará aquí en la ciudad donde no solamente tendrás la oportunidad de ver y de tocar todos estos juguetes platicar con sus fabricantes sino también diferentes esferas de tanto el arte como algunos lugares de entretenimiento como también conferencias magistrales el domingo 18 de agosto estaré dando una conferencia sobre puntos bien importantes y específicos de cómo satisfacer a una mujer y tenerla siempre o más dispuesta a que pueda tener un encuentro erótico contigo algunos puntos de cómo dar un buen sexo a las mujeres y entonces esto será el domingo 18 si quieres ganar un par de boletos te invitamos a nuestra página de facebook para que puedas escribirnos por qué es que quieres ir a expo erótica y te podamos regalar un par de boletos recuerda nuestra página es facebook.com diagonal sex.roberta para este evento que estará por acá y recuerda si vas y compras tu juguete decir que lo has visto en sexo con roberta también en la expo erótica y por supuesto otra tarea es la tarea de la semana y la tarea de la semana es de alguna manera jugar a lazarillo ¿tú te acuerdas de esto de lazarillo? ¿cómo era este juego? no pero no sé como algo que tienes que brincar o cazar algo no sé pues mira el juego de lazarillo es el siguiente de alguna manera cierras o este le tapas los ojos a tu pareja y entonces por supuesto que tendrás todo el cuerpo a tu disposición para poder hacerle y estimularle sin que la otra persona sepa aquí lo interesante es tampoco sin emitir sonido la otra persona solamente tendrá la posibilidad de sentir y aunque esto es un ejercicio que lo hemos sugerido muchas veces de alguna manera la invitación ahora específica es la siguiente antes de que lo vayas a hacer asegúrate de tener un buen arsenal de estímulos diferentes a lo largo de este más de más de un año de programa te hemos dicho diferentes cosas que puedes utilizar desde plumeros desde cepillo aceites lubricantes el hielo el chocolate la crema batida este crema arenosa todo este tipo de artículos que de alguna manera van a generar diferentes sensaciones incluso puedes utilizar si así lo permiten y lo sabes hacer con vela entonces de alguna manera mientras la otra persona está posada con los ojos cerrados irás estimulando cada parte de su cuerpo en cada momento con una sensación distinta lo que le va a permitir poder darse cuenta de cómo siente cada una parte de su cuerpo y también cómo le agrada o le desagrada cada uno de estos estímulos la tarea realmente es ir consiguiendo todos estos de forma que puedas sorprender a tu pareja recuerda que no darás ninguna indicación no hablarás solamente se trata de sentir y por qué no un poco de gemir muchas gracias por habernos acompañado el tiempo se nos ha terminado Lorena siempre es un placer platicar aquí contigo alguna última recomendación que quieras hacer para un buen trío que se animen yo creo que eso y que no esperen mucho no esperen mucho lo que hay eso es lo que se va a vivir y sobre todo disfrutarlo con mucha precaución y mucho cuidado muchísimas gracias espero que pronto regreses a cada sexo con Roberta y pues por supuesto el trío es como cualquier otro tipo de práctica que mientras estén de acuerdo ustedes dos como pareja sepan qué cosas sí se permiten qué cosas no y sobre todo se haga con responsabilidad y la protección y prevención necesaria seguramente te va a llevar a ampliar tu repertorio erótico a conocerse más como pareja a fortalecer los lazos de comunicación y por supuesto a tener una historia más con la cual fantasear y con la cual vivir esto tan amplio y tan delicioso como es la sexualidad prepárate platícalo y disfrútalo porque definitivamente cada vez que te des una oportunidad de esta será una prueba más a superar y a fortalecer en tu relación de pareja si quieres acudir a un proceso de psicoterapia individual de pareja también con niños recuerda llámanos 681-1993 nuestro teléfono danos de alta en facebook como facebook.com diagonal sex.roberta y sobre todo espéranos en la próxima semana cuando volvamos a tener una cita más aquí donde podemos hablar del sexo al natural pasa pronto la cita más la cita más que no Gracias por ver el video.